Bueno, y salimos del drama de Israel y en la Argentina la preocupación del dólar y una economía muy caliente. Jonathan Lloydy es uno de los mejores analistas económicos, que pone en palabras simples el contexto económico que es inexplicable. Jonathan, ¿cómo andas? Abrazo grande, acá Mariano y Paz en Somos Noticias. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. La pregunta imposible de responder, Jonathan, o hacerle esfuerzo. ¿Qué está pasando? Bueno, creo que lo que está pasando es nada más y nada menos que un proceso de incertidumbre total, de un manejo muy responsable, tanto del gobierno como de la oposición, que me parece que en todos los frentes se está usando de rehén a la gente, digamos, porque se están diciendo cosas en una situación. Esto es como ver, para ejemplificarlo, estás en la guardia de un hospital con un paciente extremadamente delicado, cuando la familia afuera preocupada y escuchás al médico haciendo chistes sobre el paciente que está adentro o otro médico diciendo que no sobrevive ni de casualidad. Y bueno, eso genera bastante incertidumbre en la gente que está afuera. Con esto no estoy diciendo que el problema sea ese, ¿no? Tampoco es Aperomilei o Aperomacri o Aperomasa, pero la realidad es que la economía argentina está en una situación extremadamente delicada, que gane que gane realmente es un fierro recontra caliente y me parece que hay que ser muy serios con este tema. Sí, y la política no está dando, ¿no? No está dando una ayuda la política. La política no está dando un mensaje de tranquilidad, justamente, ¿no? Hoy se escucharon acusaciones cruzadas de un lado, del otro, pero no hay un mensaje tranquilizado ahora a esta situación. No, me parece que, a ver, la máxima responsabilidad, y esto es apartidario en un punto, digo, la máxima responsabilidad la tiene quien está gestionando hoy. Me parece que este gobierno ya está llegando a su final y no ha podido en cuatro años dar solución a ninguno de los problemas que tomó, al menos, ¿no? Y lo único que hace es buscar excusas en la deuda de Macri, en Miley que habla y dice no sé qué de los plazos fijos, y la realidad es que no se hace cargo de nada, y encima con una responsabilidad aún mayor, porque si fuera solo un gobierno que termina el 10 de diciembre y listo, bueno, pero resulta ser que el ministro de Economía de este gobierno es candidato a presidente y que propone, no se sabe cómo, resolver los problemas que no pudo proponer hasta ahora. O sea, hay un grado de delirio importante, y ese grado de delirio, bueno, la gente lo ve, no es tonta, y se pregunta, ¿no? Escuchame, ese médico es el que a mí me va a operar, que es el mismo que mató a la misma persona que está en el frente, y la verdad que no sé si quiero que me opere él. Y del lado de enfrente, bueno, incertidumbre también, porque hay muchos discursos, hay muchas ideas, pero muchas dudas de que eso realmente en el plano de lo práctico, se pueda llevar adelante, ¿no? Y bueno, la gente que tiene pesos, y la verdad que es de sentido común que si uno tiene pesos y ve que el peso pierde valor todo el tiempo, tratar de resguardarlo, y esto no es incitar a nada, es realmente el consejo que cualquiera persona te podría dar. ¿Qué hago? ¿Me quedo en pesos? Que ayer valía 900, la semana pasada valía 800, hace cuatro semanas valía 700, y que posiblemente la semana que venga valga más, o me trato de resguardar en hoy el único resguardo que conocen los argentinos, que es el dólar, o bueno, inversiones más sofisticadas si vos querés, pero no es para cualquiera. Jonathan, ¿qué se puede esperar en los próximos días, teniendo en cuenta que, como bien describís, todo el mundo está tratando de protegerse de cara a las elecciones del 22, a lo que puede pasar después del 22, parece imposible pronosticar un valor del dólar para esa fecha, pero en los próximos días se va a mantener esta tensión cambiaria? Sí, sí. Me gustaría decirte que no, me gustaría decirte que estoy escuchando medidas contundentes, medidas que resuelvan problemas, pero lamentablemente no lo escucho. Ahora, predecir qué va a pasar con el dólar no sería prudente, aunque sí me animo a asegurar que lo que no va a pasar es que baje, en principio. Y que suba, bueno, pareciera ver que hay bastantes componentes dando vueltas como para que pueda llegar a subir, y habrá que ver qué pasa en las elecciones del 22, y bueno, eso va a impactar como impactó en la primera parte. Y creo que la incertidumbre más grande es que, unas cosas son las PASO, que son como una encuesta, digamos, abierta y masiva, pero otra cosa es ante la realidad de que este gobierno finalmente pierda, en primera vuelta, o que quede muy debilitado de cara a una segunda vuelta, porque les quedan dos meses de gobierno. Sí, claro. Entonces, bueno, eso creo que es un poco lo que también se está expresando, sobre todo en los inversores más sofisticados, los compradores de bonos, los compradores de acciones, los que tienen grandes cantidades de dinero en peso por distintas situaciones. Sí, totalmente. Jonathan, gracias por la comunicación. Quedamos atentos porque los próximos días van a ser, bueno, complicados, lamentablemente. Gracias por atendernos, Jonathan. Un abrazo. Gracias. Gracias.